Miren esto amigos, tengo un cabecir rojo y eso en Yosuri Miren que belleza es amigos Vamos a probarlo Miren que belleza es un cabecir Tengo orgullo amigos Se desenganchó amigos Muy buena pelea es Primera picada con el cabecir rojo Miren que belleza es un cabecir rojo y eso en Yosuri Ahí está ya el cabecir rojo Ahí está amigos el cabecir rojo dando su primera batalla Ahí está Super 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 Amigos Otro robalo amigos Miren eso amigos Segundo amigos Miren eso con el cabecir rojo Es como el cuarto tiro que he hecho y ya llevo dos robalos Ahí está Wow increíble Ahí está Super Super amigos Miren que belleza es un cabecir rojo Miren que belleza es un cabecir rojo Ahí está amigos Tremendo robal Miren este carrete como está Ahí está amigos Miren esa vara como está Se me fue Mira Miren amigos Parece que tiene las 10 buscadas Vamos a medirla Pues tiene las 10 buscadas Amigos Ahí está Una chiquita amigos Miren la chiquita Miren la chiquita Mira amigos ahí está José, aquí viene José, es un robalo o un gallego, un galleguito, ahí viene mira cuando te jales, déjalo que te lo lleve, no te fajes, ahora sí recoge tú recoge tú ahí ahí está José baja la vara y recoge ahí está ahí está jalando para acá dime José cómo va te lo vivo, te lo vivo ahí está amigos cómo te fue me tenía asustado enséñalo ahí creí que lo perdí ahí está amigos, un buen galleguito de José, debe tener como unas 3 o 4 libras ahí está super ahí está amigos ah no como no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahí está, amigos! ¡Miren eso! ¡Qué belleza esa! ¡Miren qué chulada de Cherna! ¡Wow! ahí está vamos a quitarle el anzuelo que dice está súper bella pues mide 19 pulgadas nada más amigos, ahí está así que vamos a soltarla bueno amigos pues vamos a estar probando este hoy es un yusuri es verde por arriba como un verde color fluorescente y anaranjado y por al lado es color cristal ahí está ahí está amigos un robalito miren lo ahí está amigos qué opinan amigos con el nuevo señuelo estos yusuri de verdad que no tienen muerte no tienen impérdida son tremendos señuelos mi crédito y mi respeto a esa compañía ahí está ahí está amigos díganme qué piensan qué opinan porque está súper bello está chiquito pero súper bello súper lo hemos capturado con este es un yusuri es un yusuri 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 es un yusuri 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 el ahí está amigos vamos a probar este cabecirrojo ver es un yosuri vamos a probarlo vamos a probar este cabecir miren esto amigos miren de qué manera viene eso enganchado wow vamos a probar este cabecir ahí está amigos vamos a soltar super super ¡Gracias!